El señor Hugo Bravo, quien habría sido el culpable o habría sido el autor material de haber cortado los cables de la torre de la radio y bueno, fue impuesta una multa de 150 pesos más trabajos comunitarios. Como no podía realizar los trabajos comunitarios porque se dedicaba justamente a cuidar el campo del hermano, el gobernador, es que decidió donar algo de 9 litros o 9 kilos de leche por mes o algo por el estilo a la escuela 12 de la localidad, una escuela especial. Nosotros le aceptamos los 150 pesos porque bueno, era una orden judicial. El tema es que el cable, nosotros en el 2009 salía 6.500 pesos. El tema es que el cable, nosotros en el 2009 salía 6.500 pesos. El tema es que el cable, nosotros en el 2009 salía 6.500 pesos. El cable, nosotros en el 2009 salía 6.500 pesos. El cable, nosotros en el 2009 salía 6.500 pesos. Cuando llegó el día de las elecciones, bueno, se abrieron las mesas con total normalidad, a pesar de que el pueblo estaba empapelado con folletos que decían que no se presentaran a votar, que no era obligatorio, que era anticonstitucional. Y estos señores hoy se han dignado a repartir estos volantes, acusando, apretando gente. Así que eso, digamos, el lado patético de esta democracia que queremos vivir. Y por otro lado, la inmensa alegría de un pueblo que se pone de pie, que dice basta, que dice que no van a pasar. Y a la gente la paran en la calle para ofrecerle plata y hacerlas votar por el no. Creo que eso formó como bronca o algo en la sociedad y eso logró que vino mucha más gente a participar. Así que la verdad que muy buena la elección hoy de participación. En algunas mesas un 70% y en otras un 80%. Y el domingo a la mañana se hicieron presentes en Loncopué dos escribanos que venían en representación de un ciudadano de Loncopué que vive en una casita que le presta el hermano del gobernador. Entonces se habían apostado en las puertas de donde la gente entraba a votar, en las puertas del cuarto oscuro. Se habían apostado con los padrones en una actitud totalmente intimidatoria, tachando o marcando a la gente que iba a votar, amenazando con la quita de planes de trabajo. Se retiraron y a los 15 minutos se hace presente el ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Justicia, el doctor Gastaminsa. Bueno, él se presentó diciendo quién era, que era el ministro de Seguridad y Trabajo, Gastaminsa, que él venía para controlar y para tratar de avalar que el acto fuera transparente. Y entonces, bueno, una de las autoridades del referéndum, María Rosa, le pidió que, mire, el ministro le dijo, usted es autoridad en la provincia, pero en este ámbito la autoridad somos nosotros. Así que yo le voy a pedir que usted tenga la amabilidad de retirarse porque su presencia intimida a los votantes. Gracias. 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 Bueno, también si lo celebra商ось secret hubiera, que turbines��도, algunasive nuevas países vinos, que lo hacen difíciles. hace que determinadas personas puedan obrar de esta manera absolutamente perversa. Digamos, no todo lo explica que la maquinaria permita que gente gris o el buen abuelo, como se dice, pueda hacer esto. Me parece que hay otro condimento que tiene más que ver con cada país, con cada realidad, con cada categoría, con cómo elaboramos algunas cuestiones, qué nos pasan desapercibidas y qué no. Yo sería más ecléctico en las dos visiones. Y en relación a los victimarios, tengo también una... esto también es autorreferencial. Yo creo que una forma de decir esto de nosotros no somos igual a ustedes, que lo dijeron muchas víctimas en el juicio, es, vos me arruinaste la vida, pero yo voy a intentar que el sistema de derecho, con todos sus cuestionamientos, a vos también te ampare. Para mí en la Argentina, la impunidad marca, es un sello distintivo de la transición democrática. La falta de condena a la criminalidad hizo, y por eso nosotros lo tomamos de esa forma, produjo una, digamos, consolidó una matriz que naturaliza la violencia política. Pero naturaliza la violencia política desde el Estado, ¿no? Es decir, al disidente, Eduardo Luis Dualde habla de matar al contestatario, que para él es una larga tradición de toda la historia argentina, ¿no? Pero la resolución del conflicto político a través de la violencia de Estado, que obviamente no es novedad del siglo XX, pero en el siglo XX se profundiza, tiene el correlato de tener fuerzas de seguridad o un aparato institucional por parte del Estado que no asume justamente un cambio de paradigma. Por lo tanto, la disidencia, la protesta, la conflictividad, se termina resolviendo desde justamente quien detente el monopolio de las armas, que es en este caso, obviamente, las fuerzas de seguridad. Hay una bajada muy importante, me parece a mí, para nosotros, en lo que nosotros llamamos las policías terroristas, que no es solo la bonaerense, que es la que más prensa tiene, si se quiere, por su conformación como policías. Las policías argentinas, la federal y las provinciales, tienen una matriz, primero son policías militarizadas. Se han formado bajo la matriz militarizada, ¿no? Es decir, tienen un fuerte componente jerárquico y hay algo que funciona y que todavía sigue funcionando, y los últimos episodios creo que lo han puesto, que es, de alguna manera, el menosprecio por la autoridad civil por sobre la fuerza de seguridad. Saben que este proceso inflacionario, que es una remitida contra nuestro proceso revolucionario, donde hay un componente conspirativo, político, para sabotear la revolución, que eso no es nuevo, eso ya se ha ensayado en muchos países, en Chile, es el modelo, es el ejemplo más evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los documentos del Departamento de Estado ya fueron liberados. Yo creo que en un país que está sucediendo esto, la gente se da cuenta que es por un mal manejo del Estado y prueba fehacientemente que el Estado no es capaz de abordar todas las instituciones de un país. ¡No hay calde, no hay huevo en este Chile nuevo! ¿A qué le atribuye usted esta falta de alimentos, de papel toalé, etc., en los supermercados? Porque cerraron las empresas, amigos, cerraron las empresas y las empresas que tomó al gobierno no producen lo que tienen que producir. ¡Suscríbete al canal!